Quisiera comenzar preguntándote sobre un poco el antes, ¿no? Como empieza CITAC en el año 2002 en la Ciudad de México, pero sé que está el antecedente de CITAC en Puebla, digo, en Guadalajara, pero que también tú estuviste trabajando en este simposio en Puebla. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo era ese entorno de espacios de reflexión de arte contemporáneo que en cierto modo van a ir llevando hacia CITAC y un poco cómo te relacionabas con ellos. Bueno, realmente mi entrada al CITAC fue por invitación de Carlos Ashida. Fui dos ediciones director del foro y quizás lo más interesante para mí de pensar un poco ya tantos años después es realmente el nivel de precariedad con que se hacía el evento. Entonces asombra un poco pensar cómo tanta gente se involucraba en hacer algo que realmente carecía casi de fondo. Es decir, el foro se hacía con nada, lo que quiere decir que era realmente una plataforma cultural armada de la generosidad de muchos. Yo creo que últimamente la generosidad casi siempre procede solo de los artistas y creo que en esa época desde quizás una cúpula más o menos pudiente en términos financieros de ciertos individuos, de ciertas personas en México. Creo que había una voluntad de colaboración que a la distancia la siento bastante disminuida. No sé, me siento una especie de retiro o de abandono de otros muchos sectores que finalmente son los que hacen posible algo como lo que hizo posible el CITAC y la feria de Guadalajara. Porque creo que no se puede hablar de CITAC si no se habla de la feria. Me gustaría un poco que me contaras cómo se da esa configuración en la que se funde el PAC y muy pronto viene el CITAC. Es decir, cómo era organizar un evento de esa naturaleza en la Ciudad de México. ¿A qué circunstancia respondía? ¿Cómo lo imaginaron entonces? Bueno, realmente el PAC se funda antes del año que se está celebrando. Es decir, el PAC realmente se constituye un año y algunos meses antes de su conformación legal, que es la que se celebra. Pero el PAC se fundó por la voluntad de continuar CITAC, sino era una voluntad de salvar lo que nos parecía que había sido un hito a nivel continental y en el caso de las ferias incluso a nivel mundial. Es decir, la feria de Guadalajara es la primera feria que instituye un foro de teoría que agrega a la alocación y a la circunstancia del mercado un momento de reflexión. Hubo reacciones muy raras, desde la idea de que el CITAC es mío y no van a llevarse el CITAC, hasta la dificultad inicial en México de hacer una convocatoria que quizás no existía mucho. Porque era una convocatoria que, por ejemplo, reunía directores de museos, dueños de galerías, críticos, curadores, museólogos, algunos patronos, gente muy extraña, que no necesariamente tenían un crédito nadie o tenían como un crédito muy sólido a nivel de la teoría como tal. Pero fue una voluntad realmente de individuos, no fue una voluntad institucional y la única pretensión que tenía era defender el foro y quizás como un marco ético de desempeño, tratar de llenar un nicho como de lograr algo en áreas que estaban descuidadas tanto por el mercado como por la institución gubernamental. Quisiera preguntarte un poco cómo fue la recepción del simposio en ese momento en la Ciudad de México, también pensando un poco cómo eran las coordenadas en ese momento, también pensando en lo que está ocurriendo en ese momento como proceso de internacionalización, los agentes que están viniendo aquí y la manera en que se está reconfigurando todo el ecosistema. ¿Cómo fue entonces la recepción de esta primera edición del simposio aquí? Recuerdo, y digo, quiero subrayar que tengo muy mala memoria, pero sí creo recordar que había un poco de tensión, sobre todo porque al saberse que íbamos a retomar el CITAC desde la Ciudad de México, hubo como una especie de rémora del CITAC que se hizo un poco a contrapelo en la Ciudad de México también, y que de hecho, recuerdo porque fui y me parecía que era importante, y de hecho lo dije, si hay dos foros, que mejor que hayan dos foros, que solo haya uno. Y este CITAC me acuerdo que fue el último, éramos 26 personas sentadas en el foro, es decir, había realmente algún problema en términos tanto organizativos como en términos quizás de las redes que estaban detrás del CITAC, cuya estructura no solo financiera, sino siento que también profesional estaba un poco resquebrajada. Y entonces el CITAC empezó quizás con un poco de esa beligerancia provinciana, un poquito, por parte de algunos de los involucrados anteriormente, cosas que me parecían un poco más infantil que otra cosa, y provinciano realmente, pero siento que hubo muy buena respuesta al primer CITAC, quizás, repito, quizás por la propia convocatoria del PAC, por la propia apertura del PAC hacia crear una red que fuera más allá de una línea profesional, de una línea de legitimación académica o curatorial. Y quizás también otra cosa que me parece importante, porque creo que hay algo que valdría la pena pensar con un poco más de rigor, creo que la dinámica entre lo local y lo nacional en México hacia lo internacional era otra. Creo que había una voluntad que no era una voluntad arribista o una voluntad aspiracional hacia lo internacional. Creo que algo que pasó de una manera bastante flagrante, y yo siento que con poca autocrítica o poco ejercicio de reflexión fue la manera en que lo internacional comenzó a ejercer un poder sobre la voluntad del contexto mexicano de mantener un nivel de diálogo que no estaba dirigido a ser elegidos por la jerarquía global. Creo que eso cambió a todos los niveles, no estoy hablando solamente de los individuos, estoy hablando a nivel de las instituciones también. ¿Cómo crees que después de 20 años o durante 20 años se ha ido transformando esta relación con lo internacional? Digo, para pensarlo un poco más. No me refiero tanto a los perfiles temáticos del CITAC, no me refiero a los actores del CITAC, me refiero a lo que jugaba el CITAC en relación al contexto cultural más amplio. Creo que el CITAC sí ha mantenido un foco, creo que ha mantenido mucha claridad mental, pero creo que desgraciadamente quizás las instituciones, la propia producción artística, la manera en que la producción artística se relaciona con nuestra vida como tal, creo que ha cambiado y en ese sentido es que veo que quizás la lectura o la relación hacia lo internacional siento que no es la misma, y entiendo, quizás no tiene por qué ser la misma, pero creo que ahí el papel del CITAC quizás, no sé en qué medida las instituciones y todas las instituciones y las estructuras que constituyen, digamos, la vida cultural, se han aprovechado de esta claridad crítica. Me gustaría preguntarte cuáles son tus impresiones de cómo ha cambiado este rol de CITAC como espacio de un encuentro de una comunidad artística para tener un espacio de reflexión sobre sus prácticas en común. creo que el CITAC empezó a desarrollar quizás una trama horizontal muy enraizada en prácticas más deslocalizadas a nivel nacional. Creo que eso fue un momento importante, sobre todo como balance a ese vínculo que hablaba, que fue el inicial, que fue lo internacional contra lo, no contra, sino lo internacional en relación a lo nacional, cómo al interior de lo nacional se fueron creando a partir del impulso del CITAC otros muchos diálogos y otras muchas situaciones de circulación, de saber, de ejercicio crítico, de voluntad de acción, creo que quizás esa pareciera ser la parte menos visible del CITAC, pero creo que de hecho es la parte quizás más importante porque en el fondo, frente a la rutina y a la inercia del resquebrajamiento de las instituciones gubernamentales, creo que ha sido quizás una respuesta de autogestión y de autoorganización que el CITAC ha incentivado y en muchas ocasiones ha convocado. Y creo que esas plataformas un poco desgregadas, un poco desde los nichos de... Yo no llamaría ni siquiera de resistencia, sino de autogestión, creo que me cuesta trabajo pensar en qué otra iniciativa cultural ha sido tan activa o más activa que el CITAC en los últimos años. ¿Cómo ha sido ese trabajo de los comités eligiendo estas temáticas, tomando el pulso de las circunstancias, como para ir decidiendo cada vez, no solo exactamente quién dirige, sino como qué problemáticas se pone en público para ser discutida? Desde mi perspectiva quizás lo más importante no es tanto el modelo o la prioridad, sino quizás que esa conversación ha estado abierta todo el tiempo sin fijarse reglas. Entonces, tampoco era como de delegar el tema no más al elegir una persona, sino elegir una persona que fuese capaz de abrir un diálogo y un entendimiento de cómo a veces las lecturas desde los contextos específicos contravienen o incluso convierten en paradójicos ciertos acercamientos a nivel global o desde otros hemisferios culturales, digamos. Lo que sí me parece importante es eso, que los comités del CITAC vayan manteniendo ese flujo de nuevos actores, nuevas voces, nuevos niveles de decisión, que finalmente es lo que mantienen a un proyecto cultural vivo. Me gustaría un poco que me ayudaras un poco a entender esto, sobre todo pensando en quienes desde fuera pueden verlo y saber un poco cómo es este rol del comité, cómo es que funciona, aunque haya tenido diferentes configuraciones, pero desde tu punto de vista. Creo que lo importante del comité era quizá la ausencia de agendas individuales en esta conversación. Creo que eso, uno ha estado en muchos jurados, concursos, comités de asesorías, mesas directivas, y lo que es cansado muchas veces es de qué manera prevalece la negociación de las agendas individuales, que son las que finalmente diseñan la decisión final. Por los años que he participado en los comités del CITAC, creo que lo interesante es que está muy claro que hay una voluntad de generosidad y de desapego al propio crédito profesional de quienes son parte, y en ese sentido creo que ha habido como un relevo y un flujo en los individuos que han conformado esto, que creo que se ha mantenido ese beneficio, digamos, para el CITAC. ¿Cómo ves, como alguien que ha acompañado el CITAC, que a su vez ha acompañado esas transformaciones, este cambio de dos décadas del ámbito del arte contemporáneo? Creo que poco a poco el CITAC no solamente ha ido siguiendo una práctica que no es nueva, que es la práctica de quizás desmaterializar un poco la práctica artística, sino de entender de qué manera ciertas prácticas culturales en ciertos momentos son tan o más importantes que la práctica artística. Y creo que eso es un momento en el que yo, en lo personal, me siento bastante involucrado hoy día en la importancia que tienen prácticas culturales donde los recursos creativos y las estrategias artísticas informan niveles críticos y niveles de regeneración cultural muy importantes para la situación concreta que vivimos como sujetos hoy día. Quizás las propias prácticas artísticas no cubren todas las funciones, todas las expectativas y todas las emergencias que implica la vida cultural hoy. Y en ese sentido, creo que el CITAC lo ha sabido sugerir, pero creo que también implica una pregunta, y yo diría que incluso una deuda en términos de cómo pensar quizás el desmontaje de la práctica artística como una práctica autónoma en el sentido de una práctica con miedo a contaminarse. Me gustaría mucho escuchar desde tu punto de vista también, justo habiendo estado en tantas posiciones distintas y entornos. ¿Cómo es que tú valoras este espacio de libertad y de independencia que permite esta flexibilidad del CITAC? Bueno, como te decía anteriormente, creo que de hecho eso es lo más interesante que ha pasado en los últimos años con el CITAC. Es decir, esa estructura un poco horizontal, más en términos de las prácticas locales dentro del contexto nacional, creo que de hecho es lo que el CITAC ha logrado en contrapeso a la propia precariedad institucional. y creo que es quizás la posibilidad más fuerte de que el CITAC tenga una influencia más allá de la palabra o del ejercicio de la palabra como una especie de diatriba teórica o de información articulada y más en un terreno de prácticas cotidianas de los actores culturales. Cuéntame qué piensas del futuro del programa, como hablando, hace un momento hablabas de pendientes, misiones, posibilidades, y esto por supuesto que te lo pregunto con Jiribilla también pensando desde un lugar de involucramiento y de pensar hacia dónde llevar ciertos procesos. Creo que hay una devaluación realmente que constituyen las prácticas culturales a nivel cotidiano, de crear una red pública que son importantes para la sobrevivencia de cada quien. En ese sentido es que veo quizás desde dónde pueden salir las preguntas, de dónde pueden salir los temas. Creo que la precariedad individual señala de una manera muy clara una precariedad del modelo social en el que estamos. creo que no hay de otra que reconsiderar un poco también las instituciones, reconsiderar la relación con el Estado y eso, y algo que tiene que ver con crear nuevos modelos de asociación que me parece que es lo único que va a garantizar la sobrevivencia o la regeneración de ciertas prácticas culturales y por ende de ciertas prácticas artísticas. Quisiera entonces ir hacia estas tres últimas a nivel mucho más personal y la primera sería de las tres que me contaras qué ha implicado el CITAC en tu trayectoria y a nivel más personal también efectivamente. Creo que el CITAC ha sido muy importante para muchos de nosotros que hemos estado cerca y creo que en todos los términos, en términos de autogestión, como en términos de organización, como en términos quizás eso, de no perder de vista de qué manera lo mejor de las personas es lo que hace lo mejor de los eventos. Entonces no sé si hay alguna cosa que a ti te gustaría compartir que yo no te haya preguntado. Bueno, lo único que quiero decir también que digo, más allá de todas las personas involucradas hay algo que hay que decir, que el CITAC se ha podido mantener gracias al PAC y el PAC se ha podido mantener gracias a una estabilidad financiera también y a una estabilidad filantrópica y creo que eso no se puede perder de vista porque a veces hay que decirlo, es decir, hay que decirle también a las personas que tienen posibilidades financieras y posibilidades económicas, esto no se puede hacer si no hay el gesto de la generosidad filantrópica en México.